Durante el 2009, el Banco Hipotecario de la Vivienda entregó 72 bonos de vivienda a territorios indígenas de la región Brunca. Esos se aprobaron para los sectores de Guaymí, en la casona de Cotobrus y Rey Curra, en Buenos Aires de Punta Arenas. Se tuvo una inversión de 900 millones de colones. Estas obras han estado a cargo de la empresa Somabaco, que ha estado trabajando en la zona y que usa un diseño constructivo muy acorde con las costumbres de las familias indígenas, respetándoles sus tradiciones. Y además han sido tramitados por la Fundación Costa Rica Canadá, que es la entidad autorizada responsable de estos recursos. Muchas de estas casas ya fueron entregadas a las familias y algunas otras están todavía en proceso de construcción. En ambos pueblos indígenas, las viviendas son en madera en todos sus elementos estructurales, paredes, pisos y cielorrasos. De acuerdo a costumbres ancestrales, la casa presenta dos niveles. En el primero se ubica la sala, cocina, comedor y separado la zona de pilas y servicio sanitario. En segundo nivel, los dormitorios. Además, van asentadas sobre pilotes de madera con pedestales de concreto de 45 centímetros de altura. En realidad, con el tema del diseño constructivo de las viviendas para familias indígenas, sí se ha tenido el cuidado de dar un poquito más de financiamiento con el fin de respetar sus costumbres y que el diseño sea acorde a como a ellos les gusta vivir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que tenga corredores amplios, que los aposentos sean separados del área, digamos, social, de donde está la cocina, que las viviendas estén sobre pilotes porque abajo pueden guardar los granos y algunos animales que ellos tienen. En fin, se ha invertido bastante en depurar un diseño de vivienda que sea realmente acorde a sus tradiciones y a como a ellos les gusta vivir. Además, en el caso ya de las empresas que han venido a trabajar o a construir vivienda en zona indígena, se ha utilizado además la madera como, digamos, material base para las viviendas y que sea madera debidamente curada, que pueda durarles lo suficiente, ¿verdad?, para que esa vivienda realmente venga a mejorar la calidad de vida de esas familias que viven en los territorios indígenas y que tienen mucha necesidad de mejorar su hábitat, ¿verdad? En el Bambia afirman que se coordinan con las asociaciones de desarrollo indígena para agilizar estos procesos. Muy, muy, es muy correcto esto. En realidad, en el caso de las familias indígenas, el Bambia ha flexibilizado muchísimo los requisitos por tratarse de familias que viven en territorios estatales. Entonces, los representantes realmente del territorio es la Asociación de Desarrollo Indígena, la ADI de cada territorio. Ellos deben de llenar, digamos, un requisito adicional que nosotros le ponemos, que es que nos indiquen primero que esa familia es indígena, que esa familia es habitante del territorio y que tiene un territorio para esa familia específico y que lo señalen mediante un croquis. Entonces, ya luego la empresa, en conjunto con la familia, establecen dónde construir la casa dentro del territorio individual que tiene la familia y siempre asegurándonos de que haya todas las medidas de seguridad para que la vivienda pueda ser construida, ellos tengan todos los menores riesgos posibles, ¿verdad? Pero sí, en el caso de las familias indígenas, sí necesitamos que las asociaciones de desarrollo nos certifiquen que la familia es indígena y habitante de ese territorio y que nos dé la certificación del derecho de posesión de la tierra que tienen internamente distribuida. En la institución esperan que este año más familias indígenas sean beneficiadas.